México, esta mañana iniciaron las felicitaciones a Enrique Peña Nieto, quien celebra su cumpleaños número 52, el último como presidente de la república. También puedes leer cuánto gana el presidente Enrique Peña Nieto. Militantes del PRI mandaron un mensaje por medio de Twitter al mandatario, felicito con aprecio y respeto a nuestro presidente arrobaepin, por su cumpleaños. Felicidades por su labor y trabajo a favor de México. Que el éxito siga colmando su vida, le envío un abrazo con afecto. Muchas felicidades pic.twitter.com barra bwxl 0q8 bk soraya flores arroba soraya barra baja flores 20 de julio de 2018 también puedes leer. Reto en seguridad, solo en unidad. Peña Nieto. Mis mejores deseos señor presidente hoy en su cumpleaños. Reciba un abrazo con respeto y aprecio. Muchas felicidades. Escribió Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del tricolor. Mis mejores deseos señor presidente arrobaepin hoy en su cumpleaños. Reciba un abrazo con respeto y aprecio. Muchas felicidades. Emilio Gamboa Patrón, arroba Emilio, Gamboa barra baja, 20 de julio de 2018 le envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos señor presidente arrobaepin hoy en su cumpleaños. Muchas felicidades, dijo el ex dirigente del PRI nacional, René Juárez Cisneros. Le envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos señor presidente arrobaepin hoy en su cumpleaños. Muchas felicidades, René Juárez Cisneros, arroba Juárez Cisneros, 20 de julio de 2018. Asimismo en la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia de México se publicó, felicidades en su cumpleaños, presidente Enrique. Su esposa Angélica Rivera también se hizo presente en las felicitaciones. En su cuenta de Facebook la primera dama publicó una fotografía que la muestra acompañada por Peña Nieto. Amor muchas felicidades, que la vida te regale siempre salud, amor y muchos años más para seguir caminando juntos, te amo. Del mismo modo, integrantes del Gabinete de Peña felicitaron al titular del Ejecutivo, con admiración, afecto y respeto, le deseo muy feliz cumpleaños a nuestro presidente EPN. Muchas felicidades, escribió Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Con admiración, afecto y respeto, le deseo muy feliz cumpleaños a nuestro presidente arrobaepin. Muchas felicidades, Gerardo Ruiz Esparza, arroba gruises, 20 de julio de 2018 le deseo feliz cumpleaños presidente arrobaepin. Reciba un afectuoso abrazo y mis mejores deseos, afirmó Tufit Miguel, director del IMSS. Felicito respetuosamente a un hombre que cada día ha demostrado su compromiso con México, feliz cumpleaños presidente EPN, reciba un afectuoso abrazo. Que pase un excelente día en compañía de su familia, dijo David P. en China, titular del Infonavit. Le deseo feliz cumpleaños presidente arrobaepin. Reciba un afectuoso abrazo y mis mejores deseos, Tufit Miguel, arroba Tufit, sbarra baja Miguel, 20 de julio de 2018. Felicito respetuosamente a un hombre que cada día ha demostrado su compromiso con México, feliz cumpleaños presidente arrobaepin. Reciba un afectuoso abrazo. Pase un excelente día en compañía de su familia, David P. en China, arroba David P. en China, 20 de julio de 2018. En esta nota, felicitaciones Enrique Peña Nieto cumpleaños 52 años. Gracias por ver el video.